Cuando llegaste a mi corazón, me cambiaste todo. 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 No, no te voy a soltar. Nunca viví con hijo. Ay, mi viví, mi viví colombiano. Estás divina en main. Estás genial. Levantan el ánimo, eh. Pero la canción, ustedes se quedaron en las dos, ¿verdad? Sí. Quedó mejor la primera, ¿no? Sí. ¿Por qué la segunda como que no? Es que yo creo que como yo como... Ya es tarde, sí. ¿Y la canción de dónde? Me quedó mejor la primera, ¿no? ¿Sí? ¿O se oye desafinado? No. ¿No? No, es bien. No, pero no. Y Tati, una cosa antes de ir. Hay una chica que quería venir a Colombia y no pudo. Se llamó Paula y ella fue con nosotros a RTI. Le mandas un saludo. Ay, Paula, querida. Me voy a tomar un cafecito colombiano y me voy a acordar de ti, Paula. Te amo y extraño mucho Bogotá y amo a Colombia. Te quiero mucho. Y voy a volver pronto. Y te esperamos de Colombia. Ay, Andrea, hermosa de Colombia. Ay, qué rico el Chocorramo, por favor. Los extraño muchísimo. Ya me quiero comer una sopa, una bandeja paisa. Amo a Colombia. Bendiciones. Invítame a tu casa y yo te la preparo. Me pongo una comidita acá, con comida colombiana para Itatí.